Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección de expresiones algebraicas, la unidad siempre de álgebra. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 9, resolución de sistemas de ecuaciones con dos variables, específicamente el método gráfico. El objetivo de esta polimedia es resolver sistemas de ecuaciones en dos variables por el método gráfico. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices, borrador y la aplicación Yollebra, que nos facilitará muchísimas gráficas de ecuaciones lineales. Recuerden que estamos desarrollando un pequeño curso propediótico con el fin de mejorar las competencias de matemáticas previo a la vida universitaria. Recuerden que esta importante ciencia pues tiene varias asignaturas que se desarrollan en el campo universitario y eso es lo que queremos prever, un buen desenvolvimiento de ustedes dentro de la universidad. Muy bien, la resolución del sistema de ecuaciones con dos variables pues hemos visto varios métodos. La clase anterior vimos el método de eliminación, ahora vamos a ver el método gráfico, que consiste en representar en los ejes cartesianos o sistema de coordenadas ambas rectas y comprobar si se corta y si se corta, si es así, dónde se corta, en qué punto, en qué punto en específico. El proceso de resolución de un sistema de ecuaciones mediante el método gráfico se resume en las siguientes fases. La primera sería despejar la incógnita Y en ambas ecuaciones. La segunda sería construir para cada una de las dos funciones de primer grado una tabla de valores, aunque algunas personas omiten este paso ya que pues la tabla de valores se puede omitir, valga la repetición de palabras, graficándola de manera directa y manejando los intersectos en el eje X y Y y con eso se basta. Como tercer punto sería representar gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. Y en el último paso puedes analizar una de las tres posibilidades que se pueden presentar. Que sea un sistema compatible determinado, es decir, que tenga una única solución y que sea el punto X, Y o que también puede ser un sistema compatible indeterminado, es decir, que este sistema tenga infinitas soluciones, es decir, que sean una misma recta. Y por último un sistema incompatible, es decir, que sean dos rectas paralelas y que nunca se intersecten, es decir, que no tengan una solución única ni infinita. Esto lo vamos a ver más adelante cuando resolvamos cada uno de los ejercicios. Pues bien, pasemos justamente a esos ejercicios. Veamos el primer ejercicio. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. X más Y igual a menos 2 y X menos Y igual a 4. Tenemos la solución X más Y igual a menos 2. Y veamos, teníamos que despejar para Y. Entonces este X positivo va a pasar al otro lado como negativo. Y vamos a tener resuelta la primera ecuación. Y igual a menos X, ya que está positivo, pasa al otro lado negativo, menos 2. Y igual a menos X menos 2. Ahora tomamos la segunda ecuación, que haría X menos Y igual a 4. Y vamos a despejar para Y. Podemos hacerlo de varias formas, pero en este caso voy a pasar este negativo Y al otro lado para que se convierta en positivo. Y este 4 lo voy a pasar al lado izquierdo. Así nos quedaría X menos 4 igualado a Y. Pero ordenándola, de una mejor manera, nos quedaría Y igual a X menos 4. Permutando ambos lados de la igualdad. Muy bien. Ahora, al tener ya estas dos ecuaciones, lo que viene es representar estas dos ecuaciones en el plano cartesiano. En el caso de la primera, Y igual a menos X menos 2, podemos observar que es una función decreciente porque la pendiente es negativa. Y también que es el intercepto en menos 2 para Y. Interescripto en Y. Entonces podemos ver de que aquí está el intercepto y podemos observar que la gráfica va descendiendo. En el caso de la segunda, Y igual a X menos 4 es una función creciente y que tiene intercepto en menos 4. O sea, que va a pasar por este punto que acabo de colocar aquí. Aquí está, menos 4. Y va en forma creciente. Entonces podemos observar que las dos rectas chocan en un punto, que en este caso le llamamos el punto A. Y podemos observar de que la coordenada de ese punto es 1 para X y menos 3 para Y. Entonces, este punto justamente es la solución de este sistema de ecuaciones. Y aquí tenemos conjunto de solución va a ser 1, menos 3. Recuerden que el primer punto es para X y el segundo para Y. Excelente. Pasemos a un segundo ejemplo. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. 2X más Y igual a 12 y menos 4X más 6Y igual a 8. Lo primero que tenemos que analizar es la... o es que tomar la primera ecuación. Sería 2X más Y igual a 12. Y vamos a despejar para Y. Este 2X lo paso al otro lado. Va a pasar como negativo. Nos va a quedar Y igual a menos 2X más 12. Este 2X pasa al otro lado como negativo. Y ya tenemos que despejar la primera ecuación. Veamos la segunda ecuación. Nos quedaría menos 4X más 6Y igual a menos 8. Nosotros tenemos que despejar a este Y. Por lo cual, este menos 4X lo voy a enviar al otro lado. Nos va a quedar 6Y, que no lo moví. Va a ser igual a 4X. Está positivo ya porque aquí estaba negativo. Menos 8. Ahora, este 6 hay que mandarlo a dividir a los dos términos. Entonces nos quedaría Y igual a 4 entre 6X menos 8 entre 6. Ahora esto se puede simplificar. Nos quedaría mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. 2 tercios de X menos mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3. Nos quedaría que es Y igual a 2 tercios de X menos 4 tercios. Ahora tenemos esta ecuación y tenemos la primera. Hay que representarlas en este plano cartesiano. En el caso de la primera, pues podemos notar que es decreciente y que tiene intersecto en más 2. Entonces va a quedar acá arriba. Pero bueno, también podemos observar de que el intersecto en X va a ser igual a 6. Por aquí tenemos la primera. Y la segunda, fíjense bien, va a ser negativo 4 tercios. Va a ser intersecto en Y, negativo 4 tercios es 1.33333. Va a pasar por aquí esa recta. Miren, por ahí la tenemos. Y este punto donde chocan, fíjense bien, esto es lo que nos interesa. El punto donde chocan es 4 para X y 2 para Y. Entonces la respuesta es 4 para X y 2 para Y. Excelente. Pasemos a un tercer ejemplo. Sin antes mencionar que los dos anteriores pues son de solución única, un sistema compatible. Y este tercero vamos a ver qué tal nos queda. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Menos 2X más Y igualado a 2 y 2X más Y igualado a 1. Entonces tomamos la primera ecuación y la despejamos para Y. Es bastante sencillo porque solamente hay que transponer este menos 2X al otro extremo. Por lo cual nos quería Y igual a 2X más 2. Está ya despejada la ecuación. Veamos la siguiente. 2X más Y igualado a 1. O bien, aquí aparece al otro extremo, menos 1. Entonces tenemos que despejar para Y. Trasladamos tanto el menos 1 como el 2X al otro lado. Entonces nos quería Y igual a menos 2X más 1. Aquí está. Ya tenemos las dos ecuaciones despejadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Según el esquema que planteamos al inicio. Luego de tener despejadas las dos ecuaciones, nos queda representarlas en el plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano. Vamos a graficar la primera. 2X más 2. Fíjense bien que es intersecto en 2. Y por acá tenemos la siguiente, que va a ser 2X más 1. Tiene intersecto en 1 e intersecto en 2. Tiene la misma pendiente. Por lo cual, aquí no tienen solución. Las dos van a ser paralelas. No vamos a tener ese punto de intersección. Es decir, este no es compatible. Muy bien. Y veamos un cuarto ejemplo. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. X más Y igualado a 2. Y 9X más 9Y igualado a 18. Entonces, la solución sería X más Y igualado a 2. Despejamos para Y. Y igual a menos X más 2. Ahora, 9X más 9Y igualado a 18. Ya les voy a explicar algo. Pues mandamos el 9X al otro lado a pasar negativo. Y este 9 ahora lo mandamos a dividir. Y va a ser igual a menos 9 entre 9X más 18 entre 9. Y nos va a quedar Y igual a menos X más 2. Entonces, vamos a tener la representación en el plano cartesiano. En este caso, tengo la primera. Tengo menos X, que es una decreciente, más 2. Y tengo Y igual a menos X más 2. Fíjense bien. Grafico la segunda. Y ahí está. Justamente tapa la anterior porque son la misma recta. Solamente que inicialmente expresada de forma diferente. Bueno, aquí lo podemos observar. Y igual a menos X más 2. Y igual a menos X más 2. Es la misma recta. Solamente que expresada de forma diferente. Aquí es 18. Aquí tengo 19. Entonces, si ustedes se fijan, toda esta segunda ecuación es un múltiplo de la primera. ¿Qué quiero decir con un múltiplo? Que si la primera la tomamos y la multiplicamos por 9, pues nos va a generar la segunda. Al suceder esto, pues vamos a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cada uno de esos puntos de esta recta es una solución del sistema de ecuación. Muy, pero muy interesante este tipo de resolución por el método gráfico. Recuerden que podemos tener tres casos. Cuando tenga una única solución, cuando tenga infinitas soluciones, que es el caso, y cuando no tenga ninguna solución. Es decir, que sean dos rectas paralelas. Para eso, tenemos que tener pendientes iguales. Y eso, pues debemos de observarlo muy, pero muy bien al momento de ver la ecuación de cada una de las funciones. Perfecto. Bueno, y como ya todos me conocen, mi nombre es Franklin Foon. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle del Sur. Es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Saludos y que estén bien.